Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Porque vamos a ver todos los secretos e easter eggs escondidos del capítulo 49 recién salidito del horno de escribir y toilet que hay bastantes Así que todo el mundo a coger el móvil, el celular y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos quiero que lo hagáis como los italianos y comunitario no hacéis pa suscribirni, pa campanita activadini, pa pestati guastati mamma Así que hasta suquitos con la capeta y llevada a like todas esas cosas Podéis poner en los comentarios todos los secretos que hayáis visto que a mí se me hayan pasado desapercibidos Todas las cosas que queráis que hagamos por aquí y también por el fantástico, maravilloso e increíble canal de León Picarón Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir, activo la carta de Instagram Así que venga, todo el mundo a seguirme ahora mismo, arroba León Picarón, link en la descripción para no perderos ni una actualización ¿Qué os parece si vamos directamente a ver todos los secretos e easter eggs de este nuevo capítulo de Esquivir y Toilet? Que la verdad es que me tiene el hype por las nubes con Tibi Woman, con el Cameraman Titán que va a volver, con los Esquiviris nuevos, una locura Vale amigos, aquí estamos, vamos a ver primero un vídeo en el que se analizan un poquito todos los secretos que hay Y luego lo veremos en reversa también porque hay algún que otro mensajito oculto Así que, ¡vamos allá! En primer lugar, D-Moth en un graffiti, no sé qué carajo es Alguien por favor que lo ponga en los comentarios Y tenemos que tener mucho cuidado porque ya sabéis que la fuck boom mete referencias en absolutamente todo ¡Primer secreto encontrado! Así de primeras, eh Chainsaw Toilet Hand Vale, parece ser que eso es una sierra, una manosierra de algún Esquivir y Toilet Que ha sido cortada en una gran guerra, ¿no? En la guerra en la que también ha sido cortado por la mitad ese Cameraman Ahí vemos que ha quedado una mano de un Esquivir y Sierra Vemos al Esquivir y Toilet Alpha Y no lo ha marcado este vídeo, pero lleva gafas O sea, fijaos en que el Esquivir y Toilet Alpha, G-Man, llamadlo como queráis Lleva unas gafas como amarillas Vosotros fijaos bien, ¿vale? Haced el zoom si es necesario Pero lleva como unas gafitas amarillas Porque ya sabe el poder, el potencial de Titán TV Man Porque sabe que de no ser por sus amigos Speakerman Boss Y parasitado, obviamente, y los científicos, los de las motosierras Hubiera muerto a manos del Titán TV Man O sea que, mucho cuidado ahí, ¿eh? Seguimos con el capítulo, todo en orden Bueno, el pobre Cameraman Que, bueno, hace el dedo para abajo Esto es algo que todos nos damos cuenta Pero como que siempre que derrotan hacen un like Ahora hecho como un dislike de, chaval, nos vamos al carajo Estamos perdiendo la guerra Y ahí, bueno, aparece, como no El UFO Chainsaw Toilet corriendo El Chainsaw Toilet de... Con la motosierra que encima volaba Que parecía un ovni Ahí lo tenemos Y este de aquí Que, chicos, cuidado Hay dos cámeras en este retrete ¿Qué significará? ¿Cuál será su nombre? Ponedlo en los comentarios La verdad es que me parece una muy buena idea Tiene dos cámaras Yo creo que es un poco trofeo de guerra, ¿no? Como que ha matado dos Cameraman Y se ha colgado sus cabezas Un poco turbio, la verdad Pero como que se las ha colgado a modo trofeo de guerra Ahora, pueden ser mil cosas Mucho cuidado, ¿eh? Vamos a seguir viéndolo Porque le pegan el tiro Y bueno, bueno, a ver Lo primero, aquí hay muchas cosas en las que fijarse No solo en TV Woman Sino en el TV Man Que lleva ya como una especie de... Bueno, de metralletita aquí Al lado de la pantalla Un muy buen secreto que tenemos que tener en cuenta TV Woman usa su... Madre mía Firelight Ability Efectivamente, habilidad de luz de fuego Que lo ha fulminado Ahí aparece el... El del capítulo 48 Y... Esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura Rocket TV... O sea, literalmente La cabeza de TV Man Bueno, de TV Woman Se puede separar Y es como una especie de parásito Que ahora vemos con más detalle Como lo controla Y lo estampa directamente Contra ese helicóptero Es verdad Fijaos en las hélices Yo pensaba primero que era el G-Man Pero no Es un helicóptero Que bueno Que se va al carajo Porque TV Man Bueno, TV Woman Básicamente Lo ha fulminado Y vuelve a su lugar Ahí está, muy bien Aparcado Me encanta Y ahora ¿Qué dice el retrete? Pondremos el vídeo en reversa Para averiguarlo Y nos teletransporta Nuestra querida amiga TV Woman Con una carita de U Yo me he enamorado A mí si me preguntáis Yo me he enamorado ya de ella Y vemos el laboratorio De los científicos Bastante bien La verdad Está bastante bien ver esto Bastante bien saber aquí Todas las referencias que pueda haber Que puede haber bastantes Se va nuestra TV Woman Aquí tenemos un TV Man O sea, un TV Man Un cameraman reventado Otro cameraman Que para mí es un web cameraman No es una cámara web Mucha gente me dice No, es un speaker man Pero eso es un altavoz ¿En serio? Me parece Bueno, da igual Lo que sea ¿Qué más? Allí al fondo Si os habéis dado cuenta No lo marca el vídeo Pero ahí al fondo Que es otro easter egg Que hay que tener en cuenta TV Man Uno de los tres Bueno, estaba TV Woman Y los dos TV Man Se ha llevado al cameraman Al que le falta medio cuerpo Para arreglarlo aquí En el laboratorio Y los científicos Están trabajando A tope Una locura Y como no Lo del final de todo Que es Titan Camera Man Is Coming Efectivamente amigos El Titan Camera Man Está volviendo Y tiene pinta de estar Tras esas puertas Lo están arreglando Lo están reparando Tras la paliza que le cayó En el capítulo 20 O sea que sería precioso Que en el capítulo 50 Exactamente 30 capítulos después Podamos ver Su épico retorno Y hasta aquí llegarían Todos los secretitos Easter eggs Y cositas Que se han podido encontrar En el capítulo Pero eso no es todo Porque ahora vamos a ver El capítulo En reversa Vamos directamente Para atrás Porque aquí hay detalles Escuchemos Solo escuchemos Vale Solo escuchamos Sonidos Y atención a lo que se dice Aquí ¿Lo habéis escuchado? Dice algo como We live now O live now Como básicamente Tenemos que irnos ya Dice eso No os hagáis fantasías He visto gente Sipeándolos Aunque Molaría eh Que aquí estuviera Yo veo Sipeo clarísimo Aquí en este plano Veo ahí dándose un beso Intercambiándose Sus frecuencias De televisor Lo veo clarísimo Pero simplemente dice Live now En plan nos tenemos Que ir de aquí ya Que esto se está complicando Y hay que teletransportar A nuestro cameraman Protagonista Que somos nosotros Si se lo dice eso Live now Y bueno Vamos a volver a ponerlo Y lo dejo ya Live now Vale A ver si se dice algo más Vale Oh Que majo El esquí Que majo El TV woman Parásito Reviviendo Al alien Al fotosierra Que buena gente Que bueno No se escucha nada Yo no escucho ya nada Para que vuelve Eh ¿Lo habéis escuchado? Ahí hay un sonido Ahí Pero ¿Qué significa? Hay un sonido Ahora ¿Qué dice? Eso sí que no lo entiendo Por favor Poned en comentarios Lo que pueda Carajo significar Ese sonido Que yo aún no lo pillo Pero parece bastante top Y El Skibidi al revés Muy guapo El Skibidi al revés Me gusta bastante Sinceramente Volvemos atrás El G-Man con sus gafas Y todo Y Empieza el capítulo De nuevo Justamente Así que amigos Estos son todos los secretitos 6 ideas Que se han podido ir viendo En este nuevo capítulo Que la verdad es que me está flipando Yo lo estoy viendo Estoy leyendo todos vuestros comentarios En la reacción que he hecho Y estamos nutriéndonos a tope Estoy contestando Vosotros ponéis vuestras teorías Varias de las ideas Que he comentado en este vídeo Las he sacado de ese vídeo De los comentarios que ponéis Así que por supuesto Os incito a que sigáis poniendo Los comentarios Las teorías Todo por ahí abajo Porque me viene muy Pero que muy bien Y por supuesto Que pongáis cualquier secretito Que se le haya podido escapar al vídeo Ya hemos visto Que se le ha escapado algún secretito Y nosotros Lo hemos corregido Bastante bien Con las cosas que sabíamos Pero seguro que a mí Se me han escapado aún más Y ahí estáis vosotros Para salvarme Así que amigos He dicho todo esto Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así ya sabéis Lo que tenéis que hacer Dejad vuestro like Suscribíos al canal Y activad la campanita por supuesto Y yo me despido Mil gracias de corazón Por haber llegado hasta aquí Y nos veremos En la próxima con más ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah!